Música Estaba pensando como arrancaba esta nota y se me ocurrió poner una suerte de TN Autos Delay, ¿no? Abajo, viste, delay del inglés, algo que se retrasa, que está retrasado, como cuando un vuelo está demorado o cuando las comunicaciones de afuera, viste, llegan, o mismo, viste, los partidos, el gol, que a veces llega con delay en el cable, sentí que el vecino grita y vos todavía no lo viste, bueno, eso es lo que pasa con este nuevo Toyota Saris 2022. Lo estamos probando, es una de las novedades del año, pero con un retraso muy grande. No culpa nuestra, ¿eh? Porque Toyota lo presentó en febrero, más o menos, y llega en noviembre. ¿Le tiramos el palito a Toyota? Toyota, estuvo como muy remolona este año, pero hay que reconocer que últimamente nos están ofreciendo los autos y estamos probando, por ejemplo, la Hilux GR hace poquito, y el GRS, bien digo, y ahora este Yaris 2022. Para mí, una de las mejores compras del mercado. ¿Por qué? Porque es un auto de segmento B, de 4,15 metros, más o menos, es un auto compacto, pero con un muy buen espacio interior, incluso en esta versión hatchback de 5 puertas. El sedán, que también se ofrece, bueno, ya agrega un baúl bien, bien grande, que lo hace casi, casi, podríamos decirle, un mini Corolla, ¿no? Si bien un poquito más compacto, ya es casi del tamaño de los Corolla de hace 10 o 15 años. Bueno, ¿y cuáles son las modificaciones, las novedades de este Yaris 2022? Bueno, algunas son estéticas, ¿no? Principalmente acá en la trompa, donde vemos que incorpora un nuevo, todo lo que es la máscara frontal inferior, es decir, el paragolpes, este dibujo de parrilla, la disposición de las luces antinieblas y de las nuevas luces LED diurnas, que están acá en posición vertical. Bueno, todo esto está replanteado en una imagen, diría, un poquito más agresiva y hasta como más deportiva, ¿no? Que en la serie anterior. Y además, las versiones full, bueno, incorporan algunas cosas, algunos cromados y vos fijate, acá tenemos luces que si bien son halógenas, en este Yaris XLS que estamos probando, tienen proyector. Y esto lo aclaro porque la versión full de los hatchback, que sigue siendo la S, que además tiene un look deportivo, tiene además proyectores LED. Estos son halógenos, que no es el sistema más moderno, pero hay que reconocer que alumbran bastante bien. Y recién te decía, estamos probando una XLS, que es la casi full, porque, bueno, está la básica XS. Estas XLS vienen con caja manual de 6 marchas o automática CVT de 7 pseudo marchas, que es la que estamos probando nosotros. Y después, más arriba, tenés la XLS Pack, ¿no? Que es una versión que agrega un poco más de equipamiento y que la podés distinguir de afuera porque tiene llantas de 16 pulgadas, mientras la XLS que estamos probando nosotros tiene de 15. Un rodado de lo más lógico. Ponete ahí la medida porque, a ver, un auto familiar de prestaciones, diría, moderadas, no hace falta tener ni una ruedota ni perfiles bajos. Y con esto, te digo, anda muy bien en la ruta y se garantiza un satisfactorio confort de marcha porque el neumático, al tener el perfil más alto, también amortigua un poquito más. Y, de hecho, el confort de marcha y el buen desempeño dinámico en la ruta son dos de las virtudes de este Yaris que mantiene en esta renovación. Yo diría un gran equilibrio dinámico. Vamos, empecemos a poner algunos pulgarcitos. Bueno, equilibrio dinámico es algo que este Yaris mantiene. Y otro de los cambios de las novedades es que tiene más seguridad. El Yaris hace un año, un año y pico, había sacado un muy mal resultado en el Latin NCAP. Bueno, por algunas cosas estructurales, pero sobre todo porque se probó una versión con poco equipamiento de seguridad. Tan solo dos airbags frontales. Bueno, hoy toda la gama que se vende acá en la Argentina tiene siete airbags. Y que iba a ser así, pues después me cargan. Siete airbags. Incluyendo los frontales, los laterales que están en las butacas para la zona torácica, los windowbags y también el airbag de rodilla para el conductor. Y las versiones tope de gama, XLS Pack y S, incorporan además ayudas a la conducción. En lo que se denomina, o es parte de la tecnología, Toyota Safety Sense. Que son, bueno, un sistema de precolisión, o sea, tiene freno automático, también corrección de carril y algunas cositas más que ya colocan al Yaris en una posición realmente destacada en materia de seguridad dentro de este segmento de los compactos. Ya que estamos con la seguridad, una buena y una mala. La buena es que hicimos las pruebas de slalom acá en la pista del autódromo, también el Esquive a 100 kilómetros por hora y es uno de los autos que mejor resolvieron sobre todo esta prueba rápida a 100 kilómetros por hora que algunos, la verdad, no la resuelven bien. Así que buena nota para este Toyota Yaris y la mala es que la frenada es mediocre. 44,2 metros de 100 kilómetros por hora a la detención total. Es una frenada extensa, quizá porque no tiene discos traseros, pero sobre todo porque los delanteros son bastante chicos. Así que excelente a nivel control de estabilidad, corrección de maniobras y medio flojito en la frenada. Mirá, le estoy sacando la tapa a esta decoración porque está prolijito presentado el motor de este Yaris que es el mismo de siempre. El archirrecontra conocido y ultra probado 1.5 naftero de 107 caballos. Es un motor que a mí me cierra por todos lados porque no tiene una gran potencia, como dicen los números, pero tiene, por ejemplo, el Dual BBTI, este sistema que, para que se entienda, puede variar la distribución, pero es como que puede regular la inspiración y la exhalación del motor. Entonces, eso lo hace más eficiente, tiene mejor entrega en baja, gasta menos. Es un motor realmente económico y muy, muy duradero. Es el mismo que se viene equipando hace tanto tiempo, no solo en el Yaris, sino también en el Etios y que se ha usado en otros mercados también en infinidad de modelos Toyota. Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, como siempre, pruebita de aceleración, quitando el control de tracción, lamentablemente también el aire acondicionado, hace mucho calor, palanca and drive, start, pedal a fondo y va. Ahora sí, es como que le cuesta, ¿no? agarrar envión. Es la caja, no es el motor. 100 kilómetros por hora. Y fijate que es el efecto Covino, que digo yo, o avión, ¿no? Que se clava en 6.000 vueltas el motor mientras la relación de cambio va cambiando así gradualmente y toma velocidad. Este es el efecto de la caja CBT, que es muy, muy cómoda para el manejo en la ciudad porque no hay pases de cambios, no hay tironeos, nada, pero a la hora de acelerar siempre tienen como una inercia, siempre tienen como una pereza, ¿no? a la hora de salir y esto perjudica las aceleraciones. Vamos a ver cuánto nos dio. Hace mucho calor, así que me vine a la sombra, no estamos dispuestos como siempre, pero me está como retumbando algo, que yo sé, va a venir un sonido... Y Antico, ¿cómo dieron los números? Bueno, los números me dieron más o menos como preveía, muy parecidos a los obtenidos con el último Yaris que probé con esta misma mecánica que no ha tenido cambios. Entonces, 12 segundos clavados, redonditos, me dio la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, que son 2 segundos más lenta que en aquel Yaris probado hace tiempo. No es una diferencia apreciable. A ver, ¿es una buena aceleración? Y la verdad que no, para este nivel de potencia podría, bueno, rendir un poquito mejor. Pero como te decía recién, es la caja, ¿no? Esto de la CVT que tienen como esa duda, ¿no? al acelerar a fondo. Y no quería pasar por alto los consumos. A ver, en la ruta son muy buenos, como siempre, esta caja además lleva el motor muy descansado, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, que son apenas 103 de tableros, un poco el margen de error, va girando a menos de 2.000 vueltas, ¿no? En drive o en séptima. Entonces, eso reduce el consumo, fíjate, a números muy, pero muy buenos, al igual que a 130 kilómetros por hora. Y en la ciudad, bueno, el número también es acotado. La única lástima es que tiene un tanque de combustible muy chico que condiciona la autonomía en la ruta, pero los consumos son buenos. Acá en el interior prácticamente no hay cambios respecto de la serie anterior y eso en algún punto es bueno porque sigue siendo un auto con muy buen espacio interior, inclusive esta versión hatch, obviamente el sedán es inclusive un poquito más cómodo. El baúl de este hatch no es de los más grandes, tiene apenas un poquito más de 300 litros, obviamente el sedán es muchísimo más grande, así que esa sería la mejor opción si necesitas llevar equipaje. Si no ese es el caso, con este hatch te va a alcanzar. Cuatro personas se ubican muy cómodas en este habitáculo, pero a mí se me termina un poquito el amor con la posición de manejo porque, a ver, la butaca es realmente cómoda, es mullida, me gustan más estos tapizados de tela que los de cuero de las versiones full. Se regula en altura, pero el volante tiene una sola regulación también en altura, no así en alcance. entonces con una pedalera que está bastante, está poco profunda, diría, nos obliga a retrasar un poco la butaca y eso haría, al no poder traernos el volante, que los brazos nos queden bastante estirados, cosa que no es recomendable para una buena posición de manejo. Bueno, y una buena noticia es que yo encuentro este auto mejor terminado que en la serie anterior. Me acuerdo que le había notado algunas filtraciones de aire, algunas superficies o detalles un poco descuidados, bueno, nada de eso encontré en esta serie 2022 que está mejor insonorizada y nada se ve desprolijo. Obviamente, no tiene materiales sofisticados, es un auto del segmento B, pero en general está bastante bien. Un poquito ya anticuado para mi gusto el tablero, aunque en las versiones full ya incorpora un display digital en una solución mixta, este es, ya te digo, una solución bastante avejentada ya y la pantalla sigue siendo la misma, medio chinesca, viste que como, no es como Toyota, es como genérica, ¿no? Pero hay que reconocer que anda bien y ahora incorporó conexión Apple CarPlay y Android Auto que es muy cómodo para tener un poco el teléfono acá en la pantalla y no estar distrayéndose en el manejo que es lo más importante. Y llegamos al momento difícil de todas estas pruebas que es el precio. A ver, este Yaris XLS full o semi-full diríamos, cinco puertas con caja CBT automático cuesta esto. Un valor promedio diría para su segmento. No es una mala relación precio-producto de acuerdo a lo que se maneja hoy en nuestro mercado. Y pongamos también, bueno, el base, el XS manual que arranca esto, el XLS con caja manual un poquito más abajo y analizando un poco estos valores te diría que para mí la mejor compra sería el base XS. Está bien, sacrificás la caja automática pero tenés toda la seguridad a un precio sensiblemente inferior. Pero, pero, si estás viendo este XLS por ahí convenga ir al XLS Pack porque, fijate, ponete el precio por una diferencia no muy grande, tenés ya ayudas a la conducción y otros accesorios. Y bueno, si querés el techo corredizo y alguna cosita más deberías ir a la versión tope de gama S pero que ya tiene un look deportivo que no sé si te gusta. Siempre hablando de precios sugeridos oficiales en la lista de Toyota. Después, quién sabe lo que pase en los concesionarios. Suele haber sobreprecios pero hay que reconocer que Toyota es una de las marcas que más controla este tipo de abusos en las bocas de venta. Y además, a nivel marca destacar que este auto al igual que los otros Toyota tienen una muy buena garantía de 5 años o 150.000 kilómetros que no hace más que certificar en los números la durabilidad y la confiabilidad de estos productos y de estas mecánicas. Así que, buena garantía en un auto durable que quizá no es de los más llamativos ni sofisticados del mercado pero que en la relación costo-producto-beneficio-experiencia de uso-experiencia de postventa, etcétera, termina cerrando por todos lados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!